El síndrome de Tricher-Collins es una malformación craneofacial congénita rara que afecta a uno de cada 50.000 nacidos vivos. Para comprender la clínica del síndrome de Tricher-Collins hemos de entender cómo se forma la cara durante las primeras semanas de vida intraterina desde un punto de vista embriológico. El desarrollo craneofacial es complejo y ocurre bajo un estrecho control genético. En ausencia de alteraciones, la formación de la cara ocurre entre la cuarta y la séptima semana de vida intrauterina. Lo hace a partir de cinco prominencias que rodean a una depresión central llamada estomodeo o cavidad oral primitiva. Las cinco prominencias faciales consisten en una prominencia frontonasal, un par de prominencias masilares que corresponden a la porción dorsal del primer arco faringio y un par de prominencias mandibulares. Estas prominencias tienen origen en la cresta neural que desde una localización dorsal migra hacia la región craneofacial. A las cuatro semanas y media se observa un mayor volumen y definición de estas prominencias. En la prominencia frontonasal van apareciendo dos engrosamientos de todermo llamados placodas nasales sobre las que se formará el epiterio respiratorio de la mucosa nasal. En la región lateral de la cabeza aparecen otros engrosamientos similares, las placodas ópticas. En la región dorsal surgen las placodas ópticas que dará un origen al primordio del oído interno. Durante la quinta semana las placodas nasales se imaginan para dar lugar a las fosas nasales. Alrededor de cada placoda nasal se forma una cresta de tejido con forma de herradura. Estas elevaciones en el borde externo se conocen como prominencias nasales laterales y las que se sitúan en el borde interno como prominencias nasales mediales. Durante las semanas siguientes las prominencias masilares siguen creciendo en dirección medial de manera simultánea, de modo que comprimen las prominencias nasales mediales hacia la línea media hasta que ambas prominencias se fusionan. A partir de la unión de ambas prominencias, nasales medias y masilares, se forma el labio superior. Las prominencias nasales laterales no participan en la formación del labio superior. El labio inferior y la mandíbula se integran a partir de las prominencias mandibulares que se fusionan en la línea media. El primer arcofaringio está constituido por una porción dorsal y una porción ventral. La porción dorsal o prominencia masilar se extiende hacia adelante por debajo de la región del ojo y dará lugar finalmente a la premasila, al hueso masilar, al hueso cigomático y a una parte del hueso temporal. La porción ventral o prominencia mandibular contiene el cartílago de Mekel que dará lugar a la mandíbula y a los huesecillos del oído medio, el yunque y el martillo. La musculatura que deriva del primer arcofaringio incluye los músculos de la masticación, el músculo tensor del tímpano, el músculo tensor del velo del paladar y los músculos miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico. El cartílago del segundo arcofaringio, arcoioideo o cartílago de Reicher, da origen al estribo, al apófisis estiloides del hueso temporal, al ligamento estiloioideo y en la región más ventral al hasta menor y a la porción superior del cuerpo del huesoioides. Del segundo arcofaringio derivan los músculos de la expresión facial, el músculo estapedio o del estribo, el músculo del vientre posterior del digástrico y el músculo estiloioideo. El trago y el conducto auditivo externo derivan del primer arcofaringio. Por contra, la mayor parte de la oreja se desarrolla a partir del extremo dorsal del segundo arcofaringio. La formación del paladar se inicia con el crecimiento medial de las prominencias masilares. Las dos prominencias nasales mediales se fusionan dando origen al segmento intermasilar, con un componente labial, el filtrum o surco subnasal, un componente masilar que contiene los cuatro dientes incisivos superiores y un componente palatino que da origen al paladar primario triangular. El segmento principal del paladar definitivo se forma a partir de las crestas palatinas, que surgen desde las prominencias masilares como repisas a modo de vaginaciones oblicuas y orientadas hacia abajo a cada lado de la lengua. Estas crestas palatinas van ascendiendo hasta adoptar una posición horizontal por encima de la lengua y terminan fusionándose. Cualquier alteración en el desarrollo embriológico a estos niveles puede provocar el labio leporino y o un paladar hendido. En el síndrome de Tricher-Collins o disostosis mandíbulofacial, las alteraciones asociadas a las células de la cresta neural y al desarrollo de los dos primeros arcos faringios durante la embriogénesis son las responsables de las malformaciones cráneofaciales. La causa de estas malformaciones se debe a alteraciones genéticas, fundamentalmente a mutaciones en el gen TCOF1 localizado en el brazo largo del cromosoma 5. Este gen es el responsable de la formación de una fosfoporteína del nucleolo, llamada triclic, que parece ser necesaria para evitar la apoptosis y mantener la proliferación en las células de la cresta neural, pero no para regular su migración, ya que ésta ocurre con normalidad. El patrón hereditario de este gen es autosómico dominante, muestra una alta penetrancia y una expresividad clínica muy variable. Tenemos que advertir que aproximadamente en un 60% de los casos las mutaciones surgen de nuevo, es decir, serán los primeros casos afectados de sus familias. Otros genes relacionados con este síndrome son el POLR1D, localizado en el brazo largo del cromosoma 13, que puede transmitirse de manera dominante o recesiva, y el gen POLR1C, localizado en el brazo pequeño del cromosoma 6, que se transmite de manera recesiva. Las características clínicas de este síndrome son bilaterales, simétricas y ya son evidentes en el nacimiento. Frecuentemente presentan hipoplasia o ausencia de los huesos malares y de los arcos psicomáticos, lo que repercute en la morfología del espacio medio de la cara. También presentan micrognatia o hipoplasia mandibular y malformaciones del oído y de los párpados. Con frecuencia presentan malformaciones del pabellón auricular, microtia o anotia, y una hipoacusia de transmisión por la plasia del conducto auditivo externo y anomalías en los huesecillos del oído medio. También se pueden observar apéndices y fístulas preauriculares, inserción baja de la oreja e incluso mechones de pelo delante del oído. La hendidura o fisura palpebral es la abertura natural que existe entre los dos párpados. En el síndrome de Tricher-Collins resulta muy característica la hendidura palpebral de inclinación hacia abajo muy acentuada y los colobomas del párpado inferior, a cuyo nivel faltan las pestañas. Hasta un 10% de los neonatos con síndrome de Tricher-Collins llegan a presentar anomalías cardíacas, debido a que las células de la cresta neural también contribuyen a la formación de las almohadillas endocárdicas, responsables de la formación de los canales auriculoventriculares, la porción superior del tabique interventricular y la parte inferior del tabique interauricular. Por ello pueden observarse diferentes cardiopatías congénitas. Durante los primeros años de vida, las dismorfias craneofaciales del síndrome de Tricher-Collins pueden ocasionar importantes problemas respiratorios, digestivos, auditivos y oculares. Por ello, se necesitan equipos multidisciplinarios que incluyan a especialistas con experiencia en el tratamiento de estas alteraciones craneofaciales. El manejo de los problemas de audición ha de ser precoz e incluye la necesidad de prótesis auditivas y cirugías funcionales que favorezcan un desarrollo normal. Para mí el síndrome es ser alguien distinto, supuso para mí ser alguien distinto, porque evidentemente yo sí que veía que mis hermanos no eran como yo, que no había nadie como yo, que consistía, que tenía la cara diferente. Es una diferencia básicamente. Cada caso de Tricher-Collins es diferente. Hay muchos grados. Nunca el grado de afectación es diferente. Hay niños que nacen con microtía, hay otros que no. En mi caso yo tengo mis orejitas, hay otros casos que no. Hay niños que precisan traquetomía, hay otros casos que no. Con esto quiero decir que hay diferentes afectaciones y en función de cada niño o niña se realizará distintos tipos de cirugía para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, cuando tengo nueve años, nunca me han hecho un estudio genético. Es muy importante tener un buen profesional que esté especializado, que sepa cuál es la cuestión de la que se está tratando, cuáles son las fases, que se asesore con los más expertos, porque si te coge un mal profesional lo que se hace mal en la mandíbula no se arregla. ¿Y las dos operaciones que hiciste, cuáles fueron? Fueron pómulos y la segunda fue pómulos y máxima inferior. Susana, Mariana, ¿vosotras cuantas operaciones habéis tenido? A ver, yo tengo 22 cirugías. Me han hecho la primera con 10 años y la última es hace 2 años. ¿Y tú, Mariana? Yo he tenido 14, desde los… o sea, la primera de mi vida fue al año de mi vida, para cerrar lo que dije en el paladar. Nacíamos con el paladar en el mundo abierto, entonces recomiendo que reconstruimos desde el paladar. Después me dejaron pasar, hasta que encontráramos en Argentina o no saben de dónde son, un cirujano máximo facial. De ahí me empecé el tratamiento. La primera cirugía a los 9 años, que fue con levantar toda la parte de los párpados, una frente, con la frente en forma triangular, entonces me reconstrujo dentro de esa parte. Fue el proceso más, la cirugía más grande, porque el proceso de recuperación fue más grande también. Y hubo que apapar toda la cabeza, un montón de cosas. Y a partir de ahí fue cada un año una cirugía. Después de ahí pasamos a una segunda capa de cerrar el paladar, porque con el año se me había abierto y todo un sistema medio raro en esa época, yo quedo 39 años, y en los 80. A los 90 había habido cambios en la medicina. Entonces, bueno, después fue esa, después fue, no sé, no me acuerdo, pero la que más me marcó a mí, a nivel emocional, fue la reconstrucción mandibular, que es una peor de capa porque es una adolescencia. Son en 12 capas, una a los 15 años, una otra a los 17, donde se reconstruyen con lo que es el matizinal, bueno, con precisión de ortodoncia y demás. Tenemos que dejar claro que nos operamos de mandíbula para mejorar la masticación, o sea, la alimentación, poder alimentarnos mejor. Y lo más importante, la respiración. Desde el primer año de vida, hoy en día en muchos niños me ha afectado, incluso se le pone tributomía desde el primer mes de vida o desde el principio, desde que nacen, para poder mejorar su respiración. Es vital. Esa que, por ejemplo, la más traumática después de la primera cirugía fue hace dos años, porque digamos que el parpa de un ferio se mete, te roza la córnea, con el crecimiento, te roza la córnea y pierdes, pierdes, puedes llegar a perder los ojos, la visión. Y también es fundamental que nosotros queremos crecer aquel nido por la cirugía máxima facial. Yo sé lo que viví. Y puedo decir que yo pasé mi noche oscura del alma. El segundo ebook, que serían con 15 años, 16 a lo mejor, en la que progresivamente no solo no me gusta mi cara, sino que estoy enfadada. Me enfado con el mundo, me enfado con los médicos que me operaron, me enfado con mis padres porque decidieron operarme, me enfado con esta suciedad de mierda que te impone una estética determinada y te señalan con el dedo pero te lo hacen ver porque nadie te invita, nadie quiere mucho ir contigo y tal. Que luego ya cuando eres mayor entiendes que puedes ser un tricharcolis, o puedes ser una persona con obesidad, o puedes ser una persona con el pelo de metal, o yo que sé, puedes ser cualquier diferencia, te va a llevar siempre a una posición a lo mejor un poco más difícil, hasta que ya asumes que el problema no está en ti. El problema está en una sociedad que impone una determinada estética, que impone una determinada filosofía y que impone una determinada visión de lo que es bello. Yo recuerdo en mi adolescencia, que para que mis padres no se preocuparan, yo me inventaba que había quedado. Me iba dos horas o tres sola, que era más o menos el tiempo que tenemos para salir. Y ahí fue donde me vuelco, por ejemplo, en los libros, en las exposiciones de fotografía, de arte, a ver exposiciones. Fue una época muy rica, vamos a ver el lado positivo también. Me culturicé, como no estaban culturizados mis amigos de esa edad. Pero hasta ese punto yo también quiero decir, muchas veces los padres y los padres te quieren, pero no saben porque hasta que tú no los sacas es imposible que ellos lo sepan. Y hacemos un ejercicio para no preocuparnos, porque también necesitamos una independencia a determinada edad. Y ya había llegado el punto que ya no quería ni relacionarme con nadie, me importaba todo tres pepinos. Porque te llegas a plantear realmente si mereces la pena, si el mundo va a merecer la pena para ti. Porque si nadie te va a querer o nadie te va a aceptar, por cómo eres, por una condición que no has elegido, por un síndrome que no has elegido, sino que te ha venido dado, ¿hasta qué punto merecía la pena? Yo eso me lo preguntaba, me lo preguntaba muchas veces. También es cierto que culturalmente se impone también el hecho de que hay que formar una familia, que tienes que tener pareja, luego aprendes que no, que todo eso es una opción personal. Y cuando ya descubres eso es cuando eres completamente libre, cuando ya decides que el problema no es tuyo, es de la sociedad, que tú, así como eres, eres bonita. Entonces era lo que te iba a decir de mi padre. Para mí fue clave algo que me dijo mi padre, que es, has nacido con lo que has nacido y eso no se puede cambiar. Entonces tienes dos opciones, o aceptas lo que tienes, perdón, o te quedas aquí amargada, recomiendote en tu pena, autocompareciéndote, porque mi padre tenía muy claro y así me lo dijo, que la autocompasión no es buena. O aceptas lo que tienes, sales fuera, disfrutas y vives. Eso para mí marcó un antes y un después en mi vida. Y fui ahí donde dije, joder, mi padre tiene razón y es verdad. O sea, no puedo permitir que lo que se impone fuera a través de los medios de comunicación, porque es verdad que los medios de comunicación, ahora sí está haciendo mucho trabajo por la diversidad, pero es verdad que siempre y a lo largo de la historia, no solo ahora, es verdad que se imponen determinados modelos estéticos y el que no entra dentro de ese modelo, pues es rechazado o no es. Yo creo que ahora es muy importante el trabajo que se está haciendo por la importancia en la diversidad, la importancia de la variedad y lo importante que es el respeto a la diferencia. Yo ahora puedo decir que en el momento en que doy ese cambio, otra vez me vuelvo a querer, otra vez me miro al espejo y me gusto, otra vez. Y en ese momento vuelvo a vivir y empiezo a ser la persona que soy ahora. Para eso para mí creo que es clave también los padres. Los padres, si no tienes unos padres que tienen muy claro, que puedes hacer que una persona con autoestima alta, una persona adulta independiente, que eso no va a hacer que la discapacidad o que el síndrome desaparezcan. Mis padres nunca me negaron que yo tenía el síndrome, lo sé, desde que tengo uso de razón. Y eso es lo que yo valoro de mis padres, que nunca se andaron con chiquitas. Por ahí no hay una diferencia entre aquellos padres que asumen, porque los primeros que tienen que asumir que tienen un hijo con una diferencia a la que sean, da igual que sea el síndrome de Charconix, que sea una discapacidad, que sea una piel de rálmata. Verá lo mismo. Los primeros que tienen que asumir la diferencia de un hijo son los padres. Si los padres no lo admiten, el futuro de ese hijo es bastante negro. Yo me acuerdo de ese segundo de Wupa tercero, que fue horrible. Yo lloraba todas las noches. Lloraba todas las noches porque no me gustaba mi cara. No quiero llorar, pero me está saliendo, entonces ¿por qué nací como nací? No es justo, pero es que el mundo no es justo. Entonces hay que saber dónde has nacido. Y hay que saber también, y saber lo que puedes cambiar y lo que no. Pues cuando ya te das cuenta que eso no lo puedes cambiar y que además, tal como eres, está genial, porque lo importante es cómo te lo apropias. Podéis apropiártelo de una forma práctica o podéis apropiártelo de una forma negativa y destructiva. Yo opté por una forma práctica, porque la vida francamente es muy corta. Tiene momentos duros, claro que sí. Nadie va a hacer que desaparezcan y el Happy Power Flower va a hacer que todo... Sí que la actitud es importante, pero no porque haga desaparecer las cosas, sino por cómo las afrontas. La actitud ayuda a afrontar las cosas de otra manera, desde una fortaleza distinta. Y creo que el síndrome, el tener un síndrome o tener una discapacidad, creo que te facilita ese fortalecimiento personal. Yo el primer día que vi a Susana, claro, me di cuenta de que no era una leyenda, porque es un poco a broma, ¿no? Que tú dices... porque claro, si te decían, he visto a alguien como tú en el metro. Hostia, ¿le has pedido el teléfono? Ah, pues no, se me ha olvidado. Entonces, ¿cómo si yo...? ¿Dónde está la prueba? Yo me... ¿Dónde está la prueba de que hay alguien como yo? Yo no he visto a nadie como yo. Tiene un poco como una leyenda, ¿no? Como, hay gente por ahí que es como tú, pero tú nunca las veías. Entonces, el día que yo conozco a Susana, y la veo, y empezamos a hablar, y de repente te das cuenta que hemos tenido vidas paralelas, ¿no? Y cuando hablo con Mariana, y cuando empiezo a hablar con Alina, y con Paco, y con Chema, y con Edu, y con Eva, y con gente de mi edad, ¿no? Y de repente, joder, no era la única. Aunque la gente trate de entenderlo, y trate de empatizarlo, hay cosas que solo puede entender alguien que ha pasado por lo mismo. Es así. Por más que tú quieras poner palabras, por más que tú, o que la otra persona quiera empatizar, hay cosas, emociones, sentimientos, que hasta que no lo hablas con otra persona como tú, y ves en sus ojos, y hablas, y te vas pisando las palabras, porque de repente estás viendo que es un espejo lo que ella te está contando de tu vida, y que hemos tenido incluso, en distintas etapas, momentos muy similares, raciones muy similares, dolores muy similares. Y entonces, y también pensaba, joder, qué diferente hubiera sido mi vida si mis quince años hubiera compartido mi experiencia con otra persona como yo, hubiera sido distinta. Por eso, para mí ese es el valor también del asociacionismo muchas veces. Es el acompañamiento. Es el tener a alguien que te va a comprender porque está pasando exactamente por lo mismo que tú. Y llegas a sentir una soledad tan inmensa, que hasta que no la compartes con alguien como tú, es que es un alivio enorme. Y por eso es importante, cuando conoces a alguien como tú, o sea, para mí, una de las mejores cosas que me ha pasado es conocerlas. Y que ahora no me cambio por nadie y nada por el estilo, ¿sabes? A lo mejor si me operaría un poco las tetas, que las tengo un poco pequeñas, pero por lo demás me quedaría como estoy. Gracias. 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 Gracias por ver el video.